shalom la comunidad internacional hebraica sefaradí casa de israel y su servidor roe alexander barreras le damos la bienvenida a un programa más de descubriendo los tesoros de la torá conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo un tiempo de revelación y de profundos secretos de las escrituras esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida shalom shabbat shalom a todos boker tov desde aquí desde charlotte norte carolina un día desearé decir shabbat shalom desde jerusalem bendito sea toda la comunidad de israelitas por toda la dispersión por toda la el holand le bendecimos en este día tan maravilloso y hoy con la parasha a número 39 jucat que quiere decir estatuto ordenanza y va desde los capítulos de número 19 hasta el 22 verso 1 en el libro de van migbar nos narra libro de números 19 y habla de la purificación de una persona inmunda y obviamente el tema central es la vaca roja el parado más que es el sacrificio de la vaca roja también nos habla para los líderes el pecado de moisés y aarón de no entrar a la tierra de israel porque porque no entran a la tierra de israel vamos a estar explicando y también la victoria que le dio el eterno sobre los edomitas también la victoria sobre los cananeos también israel pasa el jordán y obviamente en este parasha habla también de la muerte de aaron moshe lo lleva a una habitación se acuesta como si fuera a dormir y se queda dormido ahí termina la vida de aaron tremendo quien quisiera morir así verdad que vaya te lleve tu maestro porque moisés el maestro de aaron le diga el maestro siéntate acuéstate estira tus extremidades pon tus brazos al lado duérmete y ya y abre los ojos y estás con el eterno bueno quisiera comenzar la parasha jucat que habla de leyes ordenanza estatutos y de cosas tan lindas de la torá quisiera empezar con una reflexión si voy a comenzar con una reflexión y basado en esta reflexión verdad va a ser la introducción está parasha en en mateo 5 13 y así va el machia de israel y nuestro rabino dice vosotros soy la sal de la tierra vosotros soy que la sal de la tierra y hay un contenido detrás de esto profundo ahora usted preguntará qué tiene que ver la sal de la tierra con la parasha jucat que habla de estatutos bueno quiero hacer una reflexión sobre la verdadera sal no la sal que tenemos hoy en los mercados sino la verdadera sal verdad verdad la sal original y el evangelio el abesorado la exponencia de del mensaje que hoy se está trayendo a través de la doctrina del cristianismo quisiera primeramente decirle que la sal que se está consumiendo hoy en los mercados no es una sal realmente saludable vamos a leerle aquí un pedacito de de que extrae de una página acerca de la sal y vamos a ver si realmente en el mensaje que está se está predicando hoy no ha sucedido lo mismo con el evangelio que han extraído muchas porciones bíblicas bendito sea el eterno de gloria el señor de glorioso es el señor del evangelio la industria decidió un día convertir la sal cristalina natural en simple cloruro sódico que es la sal refinada de hoy escuchen esto porque los científicos de la época de aquella época afirmaron que los demás elementos que contenían es decir las minerales los minerales esenciales y otros oligoelementos eran innecesarios bastaba el cloruro sódico para salar los alimentos desde entonces cualquier parecido entre la sal que ahora consumimos y la sal natural es inexistente de un alimento que era oro puro porque proporcionaba al ser humano todos los elementos necesarios para la subsistencia en la proporción exacta que el organismo necesita se pasó a consumir un producto que es un veneno puro como bien saben los investigadores y médicos a la toxicidad del cloruro sódico hay que añadir la del yodo y el flúor minerales que hoy se agregan artificialmente a la sal el yodo que es el yodo tóxico cuando cuando se sobrepasa el mínimo necesario se añade porque se supone que mejora la función de las tiroides y el flúor uno de los elementos más radioactivos que existen porque afirman que este veneno evita las caries un sarcasmo la sal cristalina natural tanto la que procede del mar es decir la sal marina como de las montañas contienen 84 elementos que compone el cuerpo humano en su proporción exacta poca gente sabe que la composición de la sangre humana es prácticamente idéntica al agua salina del mar primario es decir una solución con la misma concentración de elementos que tenía el mar hace millones de años la comida chatarra se encuentra llena de sal refinada que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares consumir este tipo de sal equivale entre 8 y 20 veces más que la que debería comer pues con la finalidad de que el sodio y el potasio encuentre un equilibrio se debe consumir de 1500 miligramos por día pero si no se respeta es cuando aparecen enfermedades referentes al corazón bendito sea el todopoderoso entonces le han quitado a la sal realmente los beneficios la sal original le han quitado los beneficios realmente que conlleva la misma los beneficios de la sal marina por supuesto que Dios lo creó por ejemplo los beneficios de la sal marina crea un cuerpo perfecto puede revertir la diabetes tipo 2 según dicen los científicos y lo que están estudiando obviamente dice que la sal y su papel en nuestra dieta es uno de los temas más debático para algunos de nosotros que estamos interesados en el cuidado de nuestra salud los médicos generalizan en decirnos que lo evitemos los mismos médicos y otros profesionales de la salud nos dicen que hace una diferencia dramática entre la sal del mar de alta calidad y la sal de la mesa la que consumimos en los casos de insuficiencia suprarrenal fatiga nuestros cuerpos tienden a desear sal en respuesta a niveles bajos de aldosterona drenado a los riñones de valiosos minerales y agua necesaria que conducen a la deshidratación crónica la sal del mar equilibra y nutre nuestro cuerpo con los minerales esenciales algunos de los beneficios de salud de la sal del mar son es vital para la contracción muscular y expansión la estimulación de los nervios el buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales y otros procesos biológicos también la sal original también proporciona cloruro que ayuda a producir ácidos necesarios para digerir las proteínas y enzimas perdón para la digestión de hidratos de carbono que ayuda a las personas que necesitan equilibrar el peso y es necesario para el funcionamiento apropiado del cerebro y el crecimiento la sal contiene magnesio que es importante para la producción de enzimas la transmisión nerviosa la formación ósea y la formación de esmalte de los dientes y la resistencia a las enfermedades del corazón y también contiene muchos otros minerales los bebés y los niños tienen una necesidad especial de sal para el cerebro en desarrollo esto ayuda a estabilizar los latidos cardíacos anormales que es el contrario la idea falsa común que hace que la presión arterial aumente de hecho la sal del mar junto con el agua y en la proporción adecuada es esencial para la regulación de la presión arterial la sal de alta calidad busca en el mar los depósitos de sodio dañinos en el cuerpo y los elimina también frena la presión arterial alta digan conmigo poderoso nuestro maestro nunca se equivoca nunca no hay nadie que pueda buscarle un defecto en sus enseñanzas ahora porque le quiero traer esto podemos hablar de la harina blanca que le sustrayeron también las vitaminas por ejemplo el pan negro el pan de vitaminas tiene una vitamina importante para para que no se le caiga el cabello a la persona pero esto lo quitan en lavados verdad igual que el arroz brown el arroz carmelita brown rice tiene vitamina y mineral ahora por yo hacía una comparación con esto que a donde quiero llegar que los científicos de hoy vamos a llamar a los científicos vamos a hacer un paralelismo a los teólogos de hoy escuchen aquí si a lo mejor estás tú pero otros no los teólogos vamos a suponer los científicos estos vamos a compararlos con los teólogos de hoy los científicos del día de hoy le quitaron la esencia principal a la sal los teólogos de hoy quitaron la verdadera esencia el producto de la vitamina y mineral sal del evangelio que la torá que sucede un evangelio un evangelio realmente que predica una salvación pero que le quitaron realmente las vitaminas la 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 los minerales las proteínas realmente que lleva dice aquí que la verdadera sal reduce los latidos cardíacos anormales que la sal contiene magnesio la verdadera sal la verdadera sal que proporciona cloruro que dice que evita las contracciones musculares que equilibra y nutre nuestro cuerpo pero eso no lo está haciendo la verdadera la sal que hoy tenemos en el mercado y en la mesa no hace este trabajo porque ya le quitaron los valores principales entonces tenemos un evangelio en la mesa pero que no tiene los nutrientes importantes porque se los quitaron los teólogos que estoy hablando la tercera parte de los libros desde génesis hasta malaquía porque le digo esto porque esto es un ejemplo le traje de la sal pudiéramos hablar de otros productos que tenemos en la mesa que no benefician en nada a nuestro cuerpo pero para empezar la comida suple de una manera las necesidades de nuestro cuerpo así como la palabra del Kadosh Baruj Hu del santo bendito es también suple la necesidad del espíritu y también la del el templo me estoy riendo porque ayer vi algo bien chistoso hablando del templo un muchacho americano está parado con un letrero y dice no me acuerdo ahora muy bien que decía pero él decía soy templo por lo tanto estoy exento de taxis decía así porque ustedes saben que las congregaciones no pagan taxis y él está buscando la escritura que dice que somos templos del espíritu de Dios y dice si la escritura dice que somos templos pues yo también estoy exento de taxis no necesito pagar taxis decía él pero bueno retomando el tema si no ha pasado solamente con la sal no ha pasado solamente con la harina o con el arroz como o la azúcar si nos vamos al azúcar también le quitaron las vitaminas y los minerales que tiene el azúcar que viene del bagazo de la caña de azúcar es un azúcar muy importante muy importante nutriente para nuestra salud pero que para que luzca de una manera bonita blanquita lo hicieron con cloruro de ácido le echaron toxinas le hicieron cosas que realmente el azúcar blanca no tiene ningún beneficio excepto que en un momento determinado una persona o un deportista que tenga algún bajón de azúcar puede tomar un poquito de agua azúcar y la ayude es decir la azúcar blanca brinda solamente energía pero la verdadera azúcar que viene del bagazo de caña tiene vitaminas y minerales que son vitaminas y minerales que son muy importantes para nuestro cuerpo el evangelio lo dejaron con la salvación que es todo lo concerniente al evangelio bendito sea el eterno presenta un evangelio con la salvación pero le quitaron las vitaminas y los minerales que están en los profetas y en la Torah entonces el creyente de hoy está pasando espiritualmente lo que está pasando la humanidad con realmente con los productos de comestibles la hoy muchas personas van a un gimnasio y están detrás de la televisión de cómo mejorar su salud y cómo reducir la grasa del cuerpo y llegar a tener un cuerpo muy bien muy bueno ejemplo de eso por ejemplo cuando yo voy a mi casa por la Harris Boulevard siempre me encuentro pasando por un gimnasio que está a mano derecha muy grande que el parqueo está lleno es un gimnasio grande que está por la Harris yendo para mi casa no me acuerdo como se llama pero por todos los gimnasios que usted pasa están llenos de autos amén que hacen la gente que está en el gimnasio haciendo ejercicio porque quieren tener un mejor cuerpo físico un físico mucho mejor también me doy cuenta que cuando paso por el Walmart o un supermercado de comida está lleno también porque todo el mundo está buscando comida pero cuando paso por la iglesia veo los parqueos vacíos esto me está diciendo me está enviando un mensaje el ser humano está buscando las cosas físicas pero muy pocos están buscando las del espíritu cuando realmente nuestro cuerpo es templo del espíritu santo pero por el tiempo mientras no venga el mesías temporalmente porque este cuerpo durará 60 70 80 90 o un señor duró en Japón 116 años pero los que se alimentan del espíritu saben que será perpetuamente será para siempre me explico como podemos estar dos horas en un gimnasio bueno yo no voy a un gimnasio me gustaría ir pero no puedo ir como puede estar una persona dos horas en un gimnasio pero no puede estar dos horas en la casa de Dios como podemos nosotros habitualmente ir a un supermercado comprar comida pero no podemos alimentar nuestro espíritu por favor entiendan esto somos un espíritu que habitamos en un templo en un cuerpo me escuchan me están escuchando necesitamos si tenemos un espíritu sano Marvin podemos tener un cuerpo sano si tenemos la parte espiritual de nosotros está bien vamos a poder tener también un cuerpo sano hay gente que luchan por tener un cuerpo sano pero no luchan por tener un espíritu sano wow porque el que está en el gimnasio tiene fe de que va a cambiar su cuerpo y de que va a vivir muchos años pero se le olvidó que hasta de los gimnasios saca gente muerta porque mueren en los gimnasios hay gente que lo sacan de los gimnasios muertos porque le pasó algo boom se paró el corazón murió hay deportistas de alto rendimiento que ahí mismo se quedaron en el campo boom se murieron y yo me pregunto estamos preparados para enfrentar cualquier situación estamos preparados nosotros realmente para realmente para nosotros no solamente enfrentar una situación sino algún prójimo a nosotros que tiene una pérdida como llegar a reconciliar como yo puedo ir a reconciliar la la pérdida de un amigo mío de un hermano nuestro la congregación si no tengo un desarrollo en el espíritu cuáles serían mis palabras y hacia esa persona digan conmigo desarrolla el espíritu diganle que está a su lado vamos desarrolla el espíritu es decir nosotros comunidad hebraica casi no estamos en contra del deporte ni del ejercicio físico ni de tener una buena alimentación porque ya que esto es parte de nuestro hábit de nuestro vivir sino que lo que estamos exaltando es el área del espíritu si estamos buscando más de lo físico que de lo espiritual estamos mal tenemos que buscar más de lo espiritual y luego las cosas físicas que son obviamente temporales entonces esta es la comparación que quiero traer en esta que se llama ordenanza nunca quiten las ordenanzas de Dios de vuestro alimento espiritual nunca se le ocurra a usted quitar las vitaminas y los minerales que es la Torah del evangelio porque en el nuevo testamento encontramos a la Torah revelada y en la Torah encontramos el nuevo testamento el misterio allí Yeshua está ahí en la Torah tienes que verlo con los ojos del espíritu no lo veo está bien no lo veo miren esto anoche aprendí algo más o me vino algo más usted vio un escrito que puse yo en el Facebook tú sí lo viste Jesús el escrito decía por favor vamos a decir me acuerdo porque no me acuerdo y lo quité porque hasta la gente uno se confundieron en este sentido déjeme explicar por favor me da mucha pena con usted pero si usted es una persona que no está de acuerdo con las cosas de la ley la Torah me explico de la Torah si usted no cree en la ley la Torah la festividad del Shabbat en los pactos de Dios las promesas de Dios mejor no esté en mi Facebook porque hay personas que están en Facebook poniendo cosas que realmente molestan a uno atacando las cosas de Israel la Torah las leyes de Dios etc. y me sale una persona y me dice bueno si usted no quiere creer que somos israelitas y que la Torah pues bórreme a mí y yo dije ¿en qué momento yo puse eso? es decir usted leyó lo que puse pero en otra mente o en otra posición porque lo que estoy diciendo es que aquella persona que ama la ley que no ama la ley de Dios etc. 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 ¿verdad? porque yo puse que toda la enseñanza que yo pongo es para que el creyente pueda crecer en el conocimiento de la verdad que ese es el sentido nuestro en el Facebook, en YouTube, en todos lados que la gente pueda conocer las palabras de Dios, el Espíritu del Eterno entonces aquello leyó pero en la mente se le volteó al revés parecía que lo que estaba poniendo era algo en contra escúcheme esto, amén entonces nosotros estamos para realmente para ayudar a los creyentes otra cosa en esta paracha cómo podremos aprender realmente de lo que le sucedió a dos grandes hombres dos grandes hombres del reino dos grandes hombres que el Eterno usó a Moisés y Aarón amén y la gente dicen ¿por qué usted habla de Moisés y Aarón? ojo con esto que voy a hablar Moisés y Aarón van a estar en el reino milenial ok y el Mesías obviamente que va a estar allí porque de hecho se llama el reino mesiánico el reino del Mesías el reino milenial el reino Yeshua trayendo estableciendo el reino en la tierra y se va se va obviamente a llevar a cabo a efectuar con la venida del Mesías el sacrificio número 10 de la vaca roja y obviamente el número 10 está conectado con las multitudes que van a estar allí el número 10 representa multitudes so allí va a suceder algo importante la vaca roja espía escuchen bien esto espía los pecados de idolatría que cometió el pueblo de Israel delante del becerro de oro y usted se hará una pregunta si el Mashiach ven David el Mesías hijo de David enviado el Mashiach ven Yosef el Mesías hijo de Yosef enviado si realmente espió o no espió los pecados nuestros la misión del Mesías fue esa exactamente morir para expiar los pecados nuestros no a través de animales sino a través de su propio cuerpo del hijo del Eterno pero la Biblia dice en Romanos 5 14 el apóstol Pablo hablando que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y cuando hablamos de Moisés hablamos del monte Sinaí hablamos de las leyes hablamos de la Torah y si hablamos de que la roca es Yahshua que está en el desierto según Pablo está hablando en 1 Corintios 10 la roca obedeció a las palabras de Moisés y hizo brotar agua y nuestros rabinos nuestros sabios dicen que como si una roca obedeció a las palabras de Moisés cuantos más nosotros no obedeceremos a las palabras que Moisés habló porque porque en el libro de Hechos 7 38 el mismo Esteban lleno del Espíritu dice que las palabras que Moisés nos dio fueron palabras de vida esteban como un buen judío entendía que las palabras de Moisés no producían maldición sino en cambio producían vida pero es que la gente dejaron de estudiar la gente dejaron de escudriñar la escritura y nosotros los hispanos no tenemos unas buenas estadísticas en cuanto a leer libros entre las razas según evaluaron somos la raza que menos lee literatura lee libros y no sé leyendo la Biblia en qué número estaremos pero hacemos un llamado a que leamos mal la Palabra del Eterno Amén usted me puede hacer todas las preguntas que usted quiera bien alto para que nos escuchen a través de los videos y la radio la palabra dice que la fe la fe viene por el oír la Palabra exacto la fe viene por el oír la Palabra sí leyendo y escuchándola la fe viene por el oír la Palabra y no leo la Palabra estoy bien o no sé exacto el Yeshua dice usted es right porque no escudriñar las escrituras so obviamente los que son seguidores del Mesías seguir la palabra seguir en el hebreo es la misma imitar o ser como él nosotros tenemos un reto bien grande ser como el Mesías y el Mesías se movía en liberación sanidad iba a la sinagoga estudiaba enseñaba por las aldeas por las ciudades traía luz donde había tiniebla vida donde había muerte buenas noticias donde había malas noticias entonces la pregunta es nosotros estamos siendo lo mismo porque yo no he de aceptar a un Mesías porque yo no he de aceptar a un Mesías que me ha enseñado a cómo realmente vivir y vivir de la mejor manera porque el Mesías Yeshua Yeshua el Mesías Israel nunca ha ido en contra de la Torah al contrario nos enseñó a vivir en la santidad en el respeto y el orden de la Torah entonces los apóstoles o los emisarios y Yeshua el Mesías cuál era los escritos que tenía en sus manos sino la bendita Torah los minerales la vitamina la proteína la esencia que es la palabra hablada por Dios hoy nos acostumbramos nosotros en lo físico a comer comida rápida y comida no nutrida no rica en vitaminas proteínas minerales en tantos recursos comemos mucho pero no nos damos cuenta que la comida que estamos comiendo en lugares comida rápida en muchos sitios no tiene realmente el efecto positivo que debería tener qué quiere decir eso que en el mundo espiritual nos pasa lo mismo queremos tener una comida espiritual rápida y baja realmente alta en calorías alta en grasas y bajas muy bajas en proteínas vitaminas y minerales ojo con esto aleluya tres preceptos aparecen en la parasha de esta semana que es parasha las porciones bíblicas semanales que damos el precepto de la vaca bermeja que es llamada para de una la vaca roja eso aparece el número 19 2 que dicho sea de paso los que estaban en condición pura cuando tocaba la vaca se convertían en puro y lo que están en puro cuando le rociaban el agua con la ceniza se convertían en puro y la pregunta de quién entiende esto y exactamente eso es lo que quiere decir es un precepto donde el ser humano no encuentra lógica pero que es ordenado por el cielo es una ordenanza donde el padre del cielo nuestro padre dice pero no encuentro realmente una lógica humana a este precepto pero dios sabe por qué lo está ordenando cuántas veces nos ha sucedido eso en la vida eso es lo que quiere decir jucar el precepto de la impureza causada por un cadáver si usted se acerca está en un estado puro y se acerca a un cadáver se convierte en impuro eso lo dice realmente el libro de números 19 14 y treno y el precepto 399 precepto del agua mezclada con ceniza de la vaca roja que impurifica un hombre puro y purifica un hombre impuro número 19 19 me viene a la mente algo muchas preguntas de quizá de alguna gente se están haciendo preguntas si el machia de israel el rey de israel el maestro de maestro vino a cumplir la torá y la torá dice que no te puede acercar un cadáver porque te si eres puro te convierte en impuro cómo es posible que él se acercó a los muertos y cómo es posible que él se acercó a los leprosos buena pregunta buena pregunta si él realmente tiene que cumplir la ley conforme está establecida porque él se acercó a los cadáveres personas que estaban muertas que inclusive los resucitó bendito sea el eterno bueno primera pregunta resucitó muchas personas pero lo que enviaba era la palabra ahora las personas que se acercaban a los cadáveres muertos o leprosos podían ser contaminados y esa era la prohibición de acercarse a ellos en cambio el machia no corría este peligro porque donde él se acercaba impartía vida y él no se contaminaba el que más bien se contaminaba era el otro que estaba del otro lado ya sea el leproso el muerto el que estaba casi muerto o el que estaba en una condición inmunda y el que estaba atado endemoniado poseído quedaba libre es por eso que hay una gran atención cuando la mujer del flujo de sangre que está en estado de anidad de impureza se acerca al machia y ella sabía que por la ley judía no por la ley de moshe que recibió moshe de las manos del cadáveres barujo del santo bendito es si él tocaba a alguien que estaba en condición pura como lo estaba el mesía podría ser apedreada o podría matarla entonces ella decía tengo dos problemas por un lado estoy muriendo estoy desangrándome llevo 12 años desangrándome yo estoy en estado de unidad en estado porque la mujer cuando está en estado de unidad está limpiándose a través de la menstruación y no podía tocar a un rabino o a un hombre que estuviera en estado de puro pero tampoco ella lo tocó a él porque ella lo que tocó fue el zig zig no tocó al machia que fue lo que tocó ella el zig zig que es la torah y la torah trae vida y ella dijo si yo tocara los zig zig ella tomó los zig zig que representan tienen cinco nudos tocó los la torah porque la torah es la única que produce vida y eso dijo y de mí salió poder virtud salió de mí de mí salió alguien con sanidad porque porque cuando tú estás acerca al maestro tu fe tu fe tu fe tu fe tu anhelo fe anhelo pasión deseo por algo lograr algo produjo que de él saliera realmente la sanidad la sanidad esta mujer que estaba en estado impuro cuando con fe tocó al machia que salió del machia impureza o pureza salió pureza la pureza la pureza purificó bendito sea el eterno el estado en que se encontraba esta mujer ya se llame judía se llame lo que sea digo lo que sea porque el eterno ha abierto las puertas a todos aquellos que desean realmente llegarse a él amén así que qué importante es conocer las leyes de dios los estatutos del eterno del que rige los cielos y la tierra porque esa es la pregunta de muchos cómo agradar a dios y es aquí a través de la escritura como tú y yo podemos realmente agradar al eterno pero eso sí no le quita las vitaminas los minerales las proteínas originalmente que dios creó para que tu cuerpo porque hoy hay tantas personas enfermas el estrés produce cáncer el estrés produce diabetes el estrés produce enfermedades produce rompimiento en matrimonio la falta de las proteínas minerales y vitaminas que hoy no consumimos y la mala alimentación produce enfermedades porque hoy muchas personas están enfermos hemos avanzado grandemente en la tecnología pero no hemos avanzado del todo en la verdadera nutrición de nuestros cuerpos o en la verdadera salud para nuestros cuerpos bueno siempre vemos a través de la escritura que la vaca roja sería la que realmente purificaría o traería expiación pero debemos ver algo importante detrás de toda la expiación de la vaca roja el deseo del santo bendito dios de israel de que tú vivas en un estado de pureza en un estado limpio eso es lo que queremos ver detrás del santo dios de israel la persona entonces que se acercaba a hacer todo este rito todo este el mandamiento dice que quedaba impuro y tenía que estar toda la noche en ese estado de impureza y luego al otro día se convertía en una persona pura ladies and gentlemen damas y caballeros Yeshua siendo puro tomó nuestras impurezas ¿para qué? para que nosotros nos convirtiéramos en estado puro limpio bendito es el santo dios de israel vamos a leer la escritura y vamos a dejar que el espíritu nos hable y nos enseñe porque yo creo que aquí en la Torah está Yeshua y allá donde está Yeshua en el Nuevo Testamento en el Brijadachá en el nuevo pacto o en el pacto renovado está la enseñanza de Moshe que le dio Hashem a través del ángel que le habló en el Sinaí eso no puede divorciarse ni la Torah de Mashiach ni Mashiach la Torah ya que ambos son eso lo hace el hombre pero no el Eterno número 19 número 19 1 habló a Moshe y a Arón diciendo esta es la ordenanza de la ley que ha prescrito diciendo di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana perfecta dian conmigo Yeshua fue perfecto es perfecto es perfecto y será siendo perfecto bendito sea su nombre para siempre dice además en el cual no haya falta digan conmigo no hubo falta en él sobre el cual no se haya puesto yugo él no tuvo yugo al contrario dice traerme las cargas de ustedes porque ligera es mi carga y ligero es mi yugo también y la daréis a Eleazar ¿quién es Eleazar? Eleazar en hebreo quiere decir el ojín es mi ayuda el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia la expiación por la impurificación era fuera del campamento ¿dónde murió Yeshua? fuera del campamento y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y la rociará así a la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces dian conmigo Yeshua resucitó en el día séptimo de la semana que fue en el Shabbat y hará quemar la vaca ante sus ojos Yeshua también fue llevado a las partes más bajas de la tierra sus ojos su cuerpo y su carne y su sangre con sus estiércol hará quemar Yeshua el Mashiach según la escritura según el profeta Isaías dice no hubo parecer ni forma en su rostro fue completamente destrozado luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopa y escarlata y lo echará en medio del fuego en la que arde la vaca dice que Yeshua murió en arriba de un cedro en un madero cierto o falso el hisopo para que se usó el hisopo en la muerte de él para darle que vinagre de beber vinagre y su sangre y dice luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopa y escarlata y lo echará en medio del fuego en la que arde la vaca el sacerdote lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche así mismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará en la congregación de los hijos real para el agua de purificación es una expiación vea que habla del agua la purificación lo que hoy se llama bautismo en el hebreo se llama tevilá el agua que se usaba en el santuario era también para purificación y dice es una expiación cuando el eterno nos manda a lavarnos en agua a bautizarnos a hacer una tevilá una inmersión en agua es porque eso es la Torah eso viene de los tiempos de Moisés no es nada nuevo sino el mismo mandamiento del principio y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que morará entre ellos el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días y yo aquí surge una pregunta ¿por qué Nicodemo tocó entonces el cadáver de por decirlo así de Yeshua? vinieron un grupo y tomaron su cuerpo muerto y Nicodemo era un gran maestro de Jerusalén y no solamente Nicodemo vinieron otros grandes hombres también para que se cumpliera la profecía y entre los ricos entonces como Nicodemo si sabe que la Torah dice no te puedes acercar a un cadáver o a un muerto ellos tomaron el cuerpo del machia y derramaron algunas especies y lo envolvieron en una tela fina y lo tomaron porque le pidieron a estos gobernadores romanos que estaban gobernando en ese momento que si podían tomar el cuerpo y le dijeron que sí y le dijeron que sí y le dijeron que sí vamos a ver yo le voy a la respuesta a lo de Nicodemo pero déjenme llegar allí miren lo que dice el verso 12 y al tercer día bien conmigo y al tercer día al tercer día al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio bien conmigo séptimo día Shabbat reposo bendición santificación tercer día tercer día resurrección séptimo día de la semana Shabbat día de bendición para todo judío en el Lolan en el mundo sabe que el Shabbat es alegría es gozo es vida bueno por lo menos para mí cuando llega el Shabbat yo digo gloria al Señor que Dios creó el Shabbat porque no sé cómo pueden vivir esas personas que llega el sábado y siguen trabajando como un día normal llega el domingo y siguen trabajando yo no sé qué tipo de vida tendrán esos seres humanos pero en cuanto al pueblo israel tenemos entre entre toda esa semana de trabajo tenemos un día de bendición aparte le digo algo más apunte revelación digan conmigo cada Shabbat recordamos la resurrección del machia vaya qué le parece qué le parece si la gente realmente vieran con los ojos del espíritu lo que estoy hablando celebrarían el Shabbat cada semana no solamente porque él resucitó en el Shabbat sino porque él dijo yo también soy el Señor del Shabbat aleluya pero es que decimos que obedecemos a Yeshua pero no lo obedecemos porque qué es jucat miren hermano la palabra jucat es es un decreto primeramente que no puede comprenderse por lógica humana todavía hay creyentes que están tratando de comprender los estatutos instrucciones leyes ordenanzas que el eterno impartido sobre nosotros están buscándole la lógica para después obedecer pero si el eterno me dijera a mí que hay que guardar el Shabbat porque es una bendición para mi vida yo lo voy a hacer entienda o no lo entienda y cuando resucitó Yeshua no fue un domingo fue a la caída fue a la caída ya al final del Shabbat aleluya tenemos un problema para entender la muerte y resurrección del Mesías tremendo porque para entender la muerte y resurrección del Mesías tenemos que entender el calendario hebreo y sus horas puesto que nosotros estamos bajo otro calendario completamente uno pagano y dos diferentes porque porque en el calendario que vivimos actualmente el día comienza después de las doce de la noche doce y un minuto en la mañana doce y un minuto en la mañana pero en el calendario hebreo cuando cae el sol es cuando comienza el otro día se adelanta cinco horas aproximadamente suponiendo que sea las siete la caída del sol por ejemplo son mientras nuestro pueblo empezó a la caída del sol el día para todavía para los gentiles del mundo todavía es el día anterior mientras para nosotros ya es el primer día de la semana en este caso de sábado para domingo el primer día otra gente dice porque los maestros del primer siglo y pero ve acá como que el primer siglo donde comienza el primer siglo con adán en donde comienza el primer siglo porque la gente del primer siglo entonces también ahora dividimos los tiempos fíjate esto ya no dividimos las escrituras en antiguo y nuevo testamento ahora dividimos el tiempo hace dos mil años ahora se creó un calendario nuevo un tiempo nuevo un horario nuevo que dicho sea de paso no lo creó el judaísmo quiero aclararlo ni lo creó el mesías porque el mesías en ningún momento está dando horario calendario más bien en éxodo se dos aparece que el propio dios crea un es el que está dictando el calendario bíblico jeje i'm sorry en el tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio y si al tercer día no se purificar no será limpio al séptimo día aquí hay revelación en el verso 12 ahí hay palabras profundas porque dice si no se purificare con lo que sucedió en el tercer día que sucedió en el tercer día hubo una resurrección del mesías no lo será tampoco en el séptimo es decir tampoco lo será en el reino milenial porque si tú no eres purificado por la sangre y el acto de bondad por los méritos del mesías no lo vas a hacer por la vaca roja después la vaca roja tiene un significado extraordinario en el reino mesiánico pero la expiación la está haciendo el hijo de dios recuerden cuando el hijo pródigo regresa que el padre hace un sacrificio eso es la casa de Efraín regresando entre las naciones regresando a Jerusalén todo aquel que tocara el cadáver de cualquier persona y no se purificara el tabernáculo del eterno contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él inmundo será y su inmundicia será sobre él esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda cualquiera que entre a la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días será inmundo cuando Yeshua resucitó se le acercó María y Yeshua le dijo no me toques porque todavía no ha subido al padre y pasa y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda sobre todos los muebles sobre las personas que allí estuvieron y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado el día séptimo él lavará luego su vestido y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche y el que fuera inmundo y no se purificare la tal persona será cortada dentro de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh no fue rociada sobre él el agua de la purificación es inmundo le será estatuto perpetuo también el que rociar el agua de la purificación lavará su vestido y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche y todo lo que el inmundo tocare será inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche todo el que tocare un cadáver será inmundo hasta donde? hasta la noche hasta la noche nada más que realmente muchas personas hasta el rey Salomón se preguntó le he encontrado lógica a todos los mandamientos pero al de la vaca roja no le he encontrado ninguna lógica que lógica tenía la vaca el sacrificio de la vaca roja la expiación de esta vaca que era tenía unas características únicas la vaca no podía tener ni un pelo negro tenía que ser todo rojo no podía haber yugo sobre ella no podía estar enferma ni tener ningún tipo de imperfección tenía que ser perfecta tenía que ser roja completa y tenía que estar en buen estado y no más de tres años tampoco que inclusive si nosotros lo seguimos leyendo lo de la vaca roja Yeshua también su ministerio estuvo activo tres años y lo que yo creo de esto de hecho según el libro del profeta Ezequiel habrá un sacrificio de la vaca roja en el reino milenial como decía anteriormente tiene que ver obviamente detrás de este de este de este jucá de este juc de este mandamiento que no tiene un razonamiento lógico tiene que haber una revelación y encontramos al Mashiach al Mesías realmente siendo realmente lo que el propósito de esta vaca roja de espiar de espiar la inmundicia los pecados de hecho dicen los sabios que este esta vaca roja esta paratumá vaca roja este sacrificio espió los pecados de los del becerro de oro recuerdan el pecerro de oro como se entregó a la idolatría al pueblo tuvo que ver una expiación para un lavamiento de ese de ese realmente de ese de ese pecado de idolatría que inclusive la biblia llama que la arrogancia es una idolatría y dice también que la rebelión es un pecado de adivinación o de brujería dice el profeta Samuel 1 15 1 Samuel 15 verso 22 23 24 la palabra el eterno dice en Romanos 5 14 que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés entonces hay una teoría que se llama la teoría de las dispensaciones que marca ciclos pero que hace caso omiso a lo que está diciendo la biblia son teorías dogmas humanas no lo que está marcando porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés a ver Marvin por qué a ver amén por qué porque recibió que y que es Torah mandamiento digan conmigo luz es vida las leyes son luz son vida gloria a su nombre alguien que diga amén aleluya ahora en el capítulo 20 una enseñanza para el liderazgo muere Aarón y después Moisés primero Aarón y después Moisés que edad tenía Moisés cuando partió con el Eterno 120 años y estaba robusto y fuerte no se crean que estaba enfermo o débil ahora qué le pasó a Moisés le pegó a la roca en vez de hablarle primeramente Dios le dice que le pega la roca y ahora de Dios le dice háblale pero parece que como funcionó en la primera vez ahora en la segunda vez seguro va a funcionar dice Moisés pues hay que pegarle ahora yo no estoy criticando a Moisés quiero decir en cámara que yo no le llego ni por los talones a Moisés ni por las sandalias de abajo le llego a Moisés porque la Biblia dice número uno Dios dice al mundo entero al universo dice este es mi siervo termina así el libro del profeta Malaquía mi siervo Moisés tú te imaginas que Dios hable y diga mi siervo Moisés mi siervo Alexander mi siervo Jesús cuando Dios dice mi siervo fulano todos los demonios Satanás el reino de las tinieblas y el reino de la luz todo el mundo respeta wow que como él no hubo un manso hombre manso profeta libertad ni por los ni por el pegamento a las sandalias le llego yo por lo tanto lo que sí puedo aprender de los errores de Moisés para que a nosotros no nos suceda pero no estamos aquí en esta enseñanza para exaltar las cosas negativas de Moisés ya que él tuvo millones de cosas buenas que hizo porque hermano nosotros pastoreamos congregaciones de 10 personas 15 personas 20 personas 2.000 personas 3.000 pero él estaba pastoreando más de 4 millones y para y para las congregaciones que se han acercado a pastorear a 500.000 600.000 personas en el día de hoy usted está pastoreando gente en una ciudad civilizada Moisés estaba pastoreando 4.000.000 personas en un desierto y eran esclavos así que no eran 4.000.000 de personas realmente ya que tenían conocimiento de las cosas buenas o las malas y no eran personas que eran esclavos y que realmente Dios le estaba dando las leyes y tenían que aprenderlas y realmente obedecerlas eso no es fácil el trabajo de él pero le pegó la roca en vez de hablarle le pegó dos veces se enojó y menospreció al pueblo y lo que más tremendo fue que no santificó realmente el nombre del Eterno delante de la congregación por eso no pudo entrar a la tierra prometida ahora y la vida de los creyentes aquello que hemos hecho cosas peores que esto que no le hemos pegado la roca dos veces le hemos pegado como 100 que aquí ningún creyente que me está escuchando nunca se ha enojado verdad nunca se ha enojado la verdad tampoco ninguno aquí ha hablado mal de otro creyente ni de otra denominación verdad y no entró la tierra prometida así que abróchense los cordones y pónganse el cinturón porque si queremos ver la tierra prometida vamos a tener que arrepentirnos de verdad pero de verdad no de mentira porque hay gente que dice yo me arrepiento y después se van para la radio la televisión para youtube y en todos lados y se ponen a hablar mal de otra gente ese no se ha arrepentido todavía ni tan siquiera nacido de nuevo porque el Eterno nos llamó a nosotros a administrar su nombre y administrar su pueblo y a guiar su pueblo a traer la palabra guiar a su pueblo no es ponerse a hablar mal de otra denominación no es ponerse a hablar mal de otra gente guiar a su pueblo es hablarle la palabra que es la palabra profética más segura que tenemos y que le da vida a la gente eso es lo que tenemos que aprender Soquín de los tres primeros murió María dice el verso 1 del capítulo 20 donde murió en el mes primero dice llegaron los hijos de Israel saltó la congregación al desierto de Sin en el mes primero ¿cuál es el mes primero? en el mes de Nixan ¿en qué año murió Miriam? el 10 de Nixan del 2.487 2.487 2.487 en el 5.773 en el 5.773 no hace más de 3.000 hace más de 3.000 doscientos doscientos y tantos años doscientos y tantos años ¿dónde murió? en el desierto ¿qué? ¿qué día? eso va a prueba estudia estudia sí 10 de Nixan del 2.487 ¿en qué año entró el pueblo Israel a la tierra prometida? 2.488 de la creación 4.488 y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón dice no había agua dicen que el agua que estaba en el desierto eran por los méritos de Miriam por eso dice el verso los dos y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón escuchen esto la congregación se juntó contra Moisés y Aarón no se crea que solamente aquí en nuestro ministerio la gente han venido contra mí ahí en el desierto sucedía lo mismo se juntó la congregación contra no a favor contra Moisés y Aarón así que estas cosas sucedían desde antes y habló el pueblo contra Moisés diciendo quisiéramos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno ¿por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? y dicen nuestras bestias y los animales y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este lugar a este mal lugar no es el lugar de cementera de higueras de viñas ni de granadas ni aún de agua para beber no es ningún lugar de esto no es un lugar de cementera de higueras de viñas de granadas ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos y habló Adonai a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y tu hermano y habla a la peña y a vista de ellos y ella dará su agua dice háblale ¿qué dice el Eterno? háblale anteriormente dice pégale ahora le dice háblale a vista de decir supuestamente usted debe haber crecido espiritualmente y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación a sus bestias entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh como él le mandó y se reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo hoy ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña les digo rebeldes entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Yahweh dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creístes en mí para santificarme delante de los venéis de Israel de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh y él se santificó en ellos entonces el pueblo llegó llevó un extremo a Moisés que Moisés estaba tan airado que le pegó dos veces a la roca mira hasta donde lleva la congregación cuando no estamos en armonía Moisés no pudo introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida tuvo que hacerlo Yahoshua Yahoshua su seguidor bueno hasta aquí vamos a dejar esta primera parte luego hablaremos más de la segunda parte de esta parasha de Juká bendito sea el Eterno gracias a todos y le damos gracias al Eterno por su sabiduría su conocimiento y toda la gloria el acabó para él Amén Shalom alejen a todos ustedes Shalom y bendiciones le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes si quieren saber más de nuestro ministerio nos puede escribir a través de el email casadeisrael1 arroba yaho punto com casadeisrael1 arroba yaho punto com también nos puede llamar al 704 293 3530 704 293 3530 estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí casa de israel aquí en la ciudad de charlotte en el 3118 de la milton road de plaza aquí al lado del compare foot que está en la charon amity con la harris y boulevard aquí le esperamos le deseamos la mayor de las bendiciones y recuerde todo es posible si puedes creer que te vayas por haber